Mozilla, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, la red CUDI y la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional invitan a la comunidad CUDI a participar en el taller Desarrollo de Aplicaciones Móviles con Sistema Operativo Firefox. El taller brindará un panorama de las tendencias del uso de las tecnologías de la información en el ámbito de la salud, realizando el análisis de casos y aplicaciones prácticas. Proporcionará a los participantes sus conocimientos para el desarrollo de aplicaciones empleando el Sistema Operativo para Móviles de Firefox. Al finalizar, se realizará una sesión de práctica para identificar las características claves que requieren una solución aplicada a la salud. En el taller aprenderán y desarrollarán los siguientes puntos. Introducción a los elementos básicos de HTML, CSS, codificación e hiperenlaces, así como las herramientas del curso Sublime Text y Firefox. Estructura de la navegación y el texto en páginas web. Estructuración, visualización y depuración con Firefox de HTML5 y CSS3, introducción a JavaScript, gráficos SVG y HTML5 Canvas, además de empaquetamiento de web apps para Sistema Operativo Firefox. La fecha límite para registrarse en esta convocatoria es el 30 de septiembre de 2015. El curso se realizará del 1 al 5 de octubre del presente año. Para el registro, los participantes deben enviar un correo a cudi.edu.mx. Con el asunto, taller Desarrollo de Aplicaciones Móviles con Firefox OS. Y en el cuerpo del mensaje, indicar el nombre completo, la institución a la que pertenecen y su correo electrónico. Los requisitos para participar son firmar carta convenio en donde se comprometen a terminar la capacitación y replicar los conocimientos adquiridos a los miembros de su institución. Si aún tienes dudas sobre cómo participar y ser parte de este taller, visita nuestro sitio web o nuestras redes sociales. También puedes contactarnos por teléfono o correo electrónico. ¡Sé parte de esta experiencia! Participa en las actividades de la red Cudi.